Ves en mi tierra, no se den las cosas como yo quisiera. Por eso mi hermano norteamericano, crucé la frontera. Luego de recorrer más de 2.000 kilómetros de territorio mexicano, luego de haber enfrentado las inclemencias del tiempo, de los peligros que les ofrece la naturaleza misma, y más aún, los que representan sus congéneres que encuentran al otro lado de sus líneas fronterizas, llegan aquí. Cada uno es una propia historia. A veces uno no piensa que puede llegar a tener problemas en este caminar, pero desde que salí de mi país tuve problemas. Entré a Guatemala y desde allí se viene sufriendo. Entré a México y empecé desde Tenosique para acá. Agarré el tren. Ahí estuvimos a punto de morir porque nos salieron los pandilleros. Y así, con suerte, pues llegamos hasta Tacualco, Veracruz. De ahí seguí, seguí. Llegué a la Tierra Blanca. Gracias a Dios, pues ahí encontramos una señora que los dio donde dormir. Y seguimos el día siguiente. Empecé el camino encontrando personas que iban por el mismo camino donde yo iba. Gente que siempre anda haciendo daño de los mismos de nosotros. Y la verdad que de las cosas que siempre pidiéndole a Dios que los ayude y que los dé una solución a llegar al norte, pues. Llegando a... Llegando a... En el DF. Ahí también, ahí fui. Los agarraron tres tipos y les dijeron que los iban a llevar para Estados Unidos. Y que allá en la frontera le íbamos a pagar el dinero. Pero desgraciadamente ahí fui. Llegamos hasta Talaredo. No me pude quedar aquí en Saltillo. Ahí estuve 25 días secuestrado. Le pedían dinero a mi familia. Yo tuve... Fue la necesidad de salirme de ahí. Me les escapé. Y la verdad que... Me vine. Porque me habían dicho que... Que aquí en... Que había una casa de inmigrantes aquí en Saltillo. Y me vine para Saltillo. Donde he encontrado pues un lugar mejor, más seguro. El cual me han atendido pues como en mi casa. Y gracias a Dios pues le doy. Porque en este andar pues es lo único que uno busca. Sentirnos bien. Estar más seguros. Porque si no... Desgraciadamente puede llegar a morir pues... Máximo en ese tren donde uno viene disponiendo la vida. Donde podemos quedar a la deriva pues. Pero que gracias a Dios. Este día pues ya me siento más seguro. Estoy esperando la... La hora pues de... De que me llame mi familia para ver si... Si me pueden transportar para... Para Estados Unidos. Pero... Desgraciadamente ya llevo dos meses... Buscando la manera como... Como salir para... Para Estados Unidos. Pero no se ha podido lograr. Y si me gustaría pues que... Si algún día pues... Llegar a... A poder sacar papeles de aquí en México pues... Yo lo podría hacer pues para... Poder no andar en esta... En estos momentos tan difíciles que uno anda... Le huye a todo el mundo. Le huye a la... A la policía. Le huye a la delincuencia. Pero... Ese es el destino pues que nosotros... Los emigrantes... Hemos encontrado... En este andar. Se miran... Se miran grandes problemas pues... Cuando uno viene en ese tren. Aguantando hambre. Aguantando frío. Aguantando... Momentos pues... En donde uno puede llegar a morir... Solo por... La necesidad de llegar a Estados Unidos. Porque el país de uno pues está en... En una situación que es lamentable. Donde hemos venido... Yo vengo de Honduras. De un país donde la pobreza pues... Se ha aumentado desde el... El problema del golpe de estado que hubo en el país. Y todo el mundo pues... Busca estos lugares para... Para poder salir adelante y darle una mejor vida a nuestros hijos. A nuestros padres para que ellos estén bien. Y por eso andamos acá pues... No porque seamos delincuentes ni porque... No tengamos nada que hacer. Sino que por la misma necesidad y por... Ya bastante sufro... Convivir tan solo... Lejos de mi gente. No se me hace justo... Que hasta me persigan... Como a un delincuente. No se me hace justo... Que hasta me persigan... Como a un delincuente. Que hasta me persigan... Gracias por ver el video.